Esta semana en El Parlante, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se reúne a conversar con diferentes actores sociales sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia y el distanciamiento social. Revisa aquí los momentos más importantes. Nosotros como Defensoría de la Niñez hemos tomado una definición, una definición que tiene que ver con que yo mañana presento un recurso ante la Corte para efectos de revertir esta situación y también lo tenemos súper claro, si es que nos va mal a nivel interno vamos a recurrir a todas las instancias internacionales que sean necesarias porque esto es inadmisible. No podemos permitirnos un país en que tenemos como eslogan los niños primero, que la consecuencia de eso sea en vez del cuidado, la protección y la atención debida de tratarlos como sujetos de derechos, que se le entreguen sus antecedentes a aquella agencia que tiene por finalidad precisamente investigar y asociar a la gente a la criminalidad. O sea, de verdad no resiste ningún análisis desde el punto de vista de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y el comunicado que saca Sename hace aún más grave la situación porque en el fondo es como no entender el rol y no entender lo brutal que es que en vez de posicionarse desde la protección de vida, de los datos, de la información, de todo lo que hay detrás de cada niño, niña y adolescente en esa situación, sino que más bien entregarlo para el supuesto, comillas, buen uso de la Agencia Nacional de Inteligencia. Bueno, lo primero es que, bueno, ustedes han visto, nosotros tenemos un amplio consenso con Patricia que hay muchos elementos, tanto para los padres y madres, para poder llevar a los niños al colegio. No es una definición sencilla, muchos de estos niños comparten también con población de riesgo y evidentemente tal como lo señalábamos recién, a veces los terminamos viendo como vectores. Hay jóvenes acá que efectivamente tienen problemas en la casa con la cuarentena porque hay un adulto que los puede estar maltratando o hay algún adulto que los puede estar, o estar los niños visibilizando violencia entre las familias o situaciones de abuso y de maltrato. También es un momento en que tienen que ponerse en contacto con su oficina de protección de derechos o con alguna entidad que pueda efectivamente recoger esta necesidad, por cierto, con la institución de la Defensoría de la Niña. La educación no puede discriminar. Y no puede discriminar no solo en lo que tiene que ver con Internet, porque yo no saco nada de tener una educación por Internet si no tengo contenido para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que pueden tener una conexión a Internet fantástica, pero si el contenido que está en las páginas del Ministerio o en lo que el Ministerio entrega no es accesible para esos niños, no tiene lengua de señas si hablamos de la sordera, no tiene subtítulos para los niños que son migrantes, eso por mucho Internet que tú tengas sigue siendo una educación que discrimina. Y eso está prohibido porque es un derecho humano. Bueno, ¿a qué le tienen miedo los niños? ¿A qué está provocando en los niños en este momento una gran ansiedad? El compartir con los adultos, porque como los adultos tenemos temor, grados variables de temor y de ansiedad, los adultos se han transformado. Los adultos están irritables, agresivos, de mal talante. Lamentablemente muchos de ellos están muy distraídos de su función de acompañar a los niños. Al encierro les sumamos hacinamientos, les sumamos adultos en un estado emocional muy precario, muy perturbado, y les sumamos un alza exponencial de la violencia intrafamiliar. Diría, emociones que van a estar presentes cuando los chicos vuelvan a clases, va a ser la carga emocional de haber tenido que sufrir un confinamiento muy prolongado, acompañados de adultos que dicen quererlos, pero que en la práctica cometen un error tras otro en esta manifestación de cariño. Centrados en disciplinarlos, en controlarlos, en contenerlos conductualmente, pero no emocionalmente. Y van a llegar también con mucha carga de hastío, de aburrimiento, de deseos de ver a sus amigos, de hablar, de conversar, de moverse. De moverse, van a querer moverse, van a llegar todos hiperactivos. Otra pregunta y que tiene que ver con la salud mental es que, ¿cómo la abordamos nosotros y nuestras familias en las casas? ¿Quién nos va a entregar esas herramientas? Tomando en cuenta de que muchos establecimientos eran quienes entregaban esta salud mental a sus estudiantes. Porque yo recuerdo muy bien que nuestro liceo tiene tres psicólogas y las tres atendían grupos y casos más relevantes en los establecimientos y hoy en día está cerrado o están haciendo turnos éticos, pero no están atendiendo público. Igual es como complicado porque yo igual tengo como compañeros que no tienen acceso a siquiera un buen internet como que le alcanza para siquiera descargar las guías o algo así y después tienen que volver a enviarlas o tienen que contactarlas directamente. Y hay veces que no se puede directamente desde el celular que hay que tener obligatoriamente un computador. Es que por eso me gusta tanto hablar este tipo de temas con personas como tú o con agrupaciones como la de censuría, etcétera, porque siento que queremos colaborar juntos para poder hacer esto. Porque solo uno no puede hacer cosas, uno siempre va a depender del que está al lado de uno para hacer diferentes funciones. Nosotros somos buenos en todo. Entonces siento que estos espacios son súper importantes porque así nos podemos ir conectando, aprendiendo y nada. De verdad, muchas gracias por a ustedes como de censuría darse el espacio de primero escuchar a los jóvenes, empezar a igualarlos como personas que opinan, que piensan, que sienten, porque muchas veces parte de ahí el estereotipo de que los niños no pensamos o no nos sentimos a partir de la contingencia actual. Y también los niños con situaciones de discapacidad. Entonces creo que es súper importante tenerlo en consideración si ustedes nos están haciendo escuchar nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Entonces de ahí parte. Yo creo que esto es un trabajo súper largo, pero ya vamos en buen camino. Así es, hay que seguir luchando nomás. El aprendizaje es relevante, pero hoy día es más importante la salud emocional, la salud mental, las condiciones en las que están viviendo y evitar que eso condicione negativamente a no solo los adultos, sino que también a los niños, niñas y adolescentes que evidentemente se ven afectados cuando sus papás o sus familiares directos están en esta situación. Eso suena duro, pero lamentablemente lo tengo que admitir. Yo solo por el acceso a la educación que se me ha podido entregar es por mi papá. Es por, lamentablemente, su poder adquisitivo. Si no, no sé dónde estaría. Probablemente en mi casa, en Chabat, estando a estudiar lo que se pueda. Pero hoy en día, la educación buena para una persona con discapacidad inclusiva, que te dé, por ejemplo, tu colegio las herramientas, que te comprenda, que te entienda, que te valore como persona y sea una educación más personalizada en ese sentido, es solo con económicamente tener un acceso económicamente mayor, más recursos para poder acceder a la educación. Y creo que es totalmente injusto porque es algo tan básico como poder ir a reírse al colegio. Tienes que pagar todo eso. Para nosotros como Defensoría de la Niñez, lo fundamental es la salud mental de ustedes. ¿No es cierto? Hoy día no estamos en condiciones de estarnos preocupando solo de lo académico en términos de la nota, de si la guía se completó o no, si es que efectivamente se pasó todo lo que había que pasar en el ramo, sino que más bien de cómo hacemos una continuidad del aprendizaje, pero teniendo como principal atención su situación emocional, la salud mental de todos ustedes. Y ahí creo que los profesores y los colegios tienen que ser más innovadores también. Y usar este tipo de herramientas. Cuando no somos capaces de visibilizarlos a ustedes como sujetos de derecho, como personas tan dignas e iguales como quienes no tenemos una situación de discapacidad, obviamente lo que estamos haciendo es dejarlos fuera de todo lo que el Estado hace. Y eso no es posible que se mantenga en el tiempo. Entonces necesitamos empujar todos juntos, incluidos ustedes que son los que tienen la voz tan potente, los niños, niñas y adolescentes, para que esto lo podamos cambiar. Y ahí la Defensoría necesita de todo el apoyo para lograr que el Ministerio de Salud, independiente de quién sea el gobierno de turno, entienda que esta es una visión de Estado. Da lo mismo quienes estén gobernando, da lo mismo que ministro sea. Acá lo importante son las personas y que pongamos en el centro de nuestra actuación a particularmente las personas más vulnerables donde los niños, niñas y adolescentes están sin duda. Y los que tienen discapacidad aún más. Oye, ¿alguien me escucha? Estoy hablando sola. Se fue la isquia, nos abandonó. Y tiene un perrito, vi que tiene un perrito, parece. La verdad es que tengo cuatro perros. ¡Cuatro! ¡Ay, ya! Y cuatro gatos. El desarrollo integral de ustedes. Ahí está ladrando la Cleo, ¿la escuchan? Todavía no me aparece este caballero. Feña, ¿dónde estás? No, si todavía no hemos terminado, oigan. No se vayan porque la doctora tiene que volver, no nos puede abandonar. Ese fue el resumen noticioso de la Defensoría de la Niñez. Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más información.